Tenemos al... ¿Cómo era? ¿No eres modista? ¿No eres diseñador? ¿Cómo eras? Si es que tú siempre dices... No, es que yo siempre les digo diseñador y no diseñador. Es productor de modi y de belleza, así es. Ok, Edison, por favor las imágenes de Nathalie Carvajal porque la mandamos directamente a la paila allá en Turquía con todo. Y Shawarma, el vestido de la polémica que usó en la gala de ayer. ¿Qué opinas? Bueno, antes de comenzar a hablar y a mandarle a la paila, bueno, yo no soy de ese estilo, la verdad. Pues nada, chicos, agradecerles. Si no hubiera traído a Nino Tuma. Ya puedes ir porque no lo tienes acá. Es verdad. Ay, Ram, ¿perdón? No, nada, chicos, agradecerles. Yo feliz de estar acá, contento porque, bueno, a mí en algún momento que hice falando... ¿Sí se recuerdan que ustedes en un programa por ahí decían que yo era hueso, pero realmente... Es incluso... Ajá, decían que yo era hueso, pero... Pero lo que sí puedo decir es que me jarté de ser el mejor vestido y el más arregladito de ese grupo, así que... Y ahora, escúchame, yo ahora puedo decir que sí me siento cómodo porque estoy haciendo algo que me encanta, que es la moda, que es la belleza. Ahora, tengo trayectoria y lo más importante que tengo, y he dado resultados. Todavía la gente me critica y dice... ¡Ay, ¿por qué? Cuando le lo olviden, eran ¿qué? Al lado tuyo. No, no voy a decir nombres, cada quien me cae el guante, ¿no? ¡Eres guapo! Gracias, mi amor. Escúchame, todavía dicen por qué lo invitan si es extranjero. Entonces me dan palo, ya tengo 15 años acá. ¿Sí saben que el mes que viene cumplo 15 años en el Ecuador? Pues bueno, mira, yo voy a hablar de lo que me concierte, ¿no? Ok. Natalie, a una chica que conozco, que estuve compartiendo días antes que se fuera a Turquía. La verdad que bueno... No, estuvimos en Farra, nunca hablamos del realista, creo yo. Pero lo que sí puedo decir es que, viendo ya la fotografía de los dos o tres outfits que he visto en el programa, no veo el programa, veo... Es que soy honesto, pues no veo el programa, no me interesa el reality. Siento que, qué raro, y lo voy a decir muy a tema personal, esto no va en contra ni de la producción, ni del canal que transmite el programa acá. Es que me parece raro que siendo un programa de tan alto calibre a nivel internacional, no tengan un departamento de estilistas o estilismo. No el que peina, no el que maquilla, es el que crea una composición. Yo me imagino que deben haber personas detrás, antes de comenzar un programa, que tienen que guiarte. No creo que dentro de la competencia también estén evaluando el estilo de cada uno. A mí en lo personal, sobre todo este vestido, siento que más que le quede bonito o le quede feo, hay algo más fuerte, que yo creo que la gente se da cuenta, es que le queda grande. No sé si ustedes se dan cuenta. Mira, y estas texturas, este estilo de lentejuelas se llama payé, payé de lentejuelas, es bien delicado trabajarlo porque se tiene que ceñir o bien el cuerpo, porque te hace volumen la lentejuela visualmente en televisión y en texturas gruesas. Entonces, si tú no lo moldeas, lo defines en tu cuerpo, se va a ver grande. Aparte, ella es, yo no creo que ella sea de chichis tan pronunciadas. Bueno, yo aquí no quiero hablar si es gordita, si es flaca, pero en realidad, miren, Está robusta actualmente. Bueno, una mujer latina con un cuerpo locuoso. Con curvas. Sí, aparte el reality no es de competencia, el reality es de buscar el amor. Y justo, mira, vamos a leer un par de mensajes de los que han puesto aquí el público que coinciden contigo. Por ejemplo, dice Denita Chork, así dice, No es el vestido, es Natalie. Natalie debería de comer menos porque ella está guapa. Otro dice, que sabe el 94, esa tela del barata que compró Natalie, se ve mal cocido ese vestido. Le doy un menos de 10. Ay, ay, ay. Por acá otro dice, fatal la ropa de esta chica. Es que es Pancho Villacreses. Se sabe que está rellenita, pero ella, a más de la ropa, la cara estaba fatal. Mal maquillada. Y la papada por la posición de la cara que tenía de haber estado trasnotada. Uy, pero qué criticó. Hay unas fotos que vamos a analizar del 1 al 10. ¿Cuánto le pones? Ay, Natalie, lo siento. Me cae súper bien, pero esta vez un 2. Pero les voy a explicar porque un 2. ¿2? Porque la tela es el barata. A ver, no, 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 no. La estructura del vestido mal ejecutado, con todo respeto, no sé si de verdad lo hizo Prima Soraya. No, la tía, la tía. Con el respeto que se merece. Sí, de verdad. En este caso... Señora, mándale un bollo para la próxima. No, no, yo creo que en estructura está mal ejecutado el diseño. Bueno, siento que también algo, no sé, a mi parecer, si tú ya sabes que si viene una gala final o un evento como más importante, las ventejuelas se dejan siempre para el final. Yo no creo que en estas galas semanales tengan que usar este estilo. Tanto brillo porque siento que en tendencia no está en la actualidad, el brillo no le queda a todo el mundo y siento que si sabes que no eres tan delgadita, debes cuidar mucho las proporciones y sobre todo las telas que vayas a usar porque si no va a haber un out como acá. 2 sobre 10 a la faela de Carval. Vamos con otra imagen, por favor, del más bello de todo el reality, Hernán del Pozo. Vaya, vaya. Espero que le pongas una calificación. A ver, denle uno al 10, vamos. ¿Y por qué? Obviamente me gusta el estilo. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que en hombres se nos va a hacer mucho más fácil. Vaya, vaya, vaya. Pero vaya, vaya. A ver, se nos va a hacer... ¡Epa! Se nos va a hacer mucho más fácil poder combinar y esto en tendencia se ve súper cool. Porque, mira, no es un total look, pero sí combinó colores que van en la línea. Aparte, lo único que yo le cambiaría es el tema de la corbata. Siento que las corbatas y gruesas se ven un poco anticuadas. ¿Y las gafas de sola? No, a mí sí me gusta porque creo que es parte del estilo de él. Yo sí me colocaría un outfit así. De hecho, me gusta combinar texturas y combinar coloración. Pero yo respetando tu... Ah, me gusta que usa loafer. Loafer son zapatos. Los zapatos de vestir sin medias, ¿me entiendes? Que están súper en tendencia. También tienen que ir al ras de la basta del pantalón. Porque a veces hay pantalones... Respetando tu opinión, particularmente a mí no me gusta este salmón para él. Porque él es blanco. Él es muy blanco. Y al usar un color que va con la piel y todo, le desfavorece total. ¿Del uno al diez cuánto le pones tú? Dos. Dos. Que usa colores... Yo lo vi con uno de esos chicos, ¿sabes? Que el estilo de él me transportó a esta serie de élite a los españoles. Que hay un chico que usualmente utiliza... A mí me gusta, a mí discrepo. Se ve ese color salmón. Se lo ve blanco, que es blanco. Los colores van con la piel. Claro, sí. Pero no siempre, también dependiendo las luces. Y por el tema de luces, para mí sí creo que va el tema del color. Y la combinación y también el estilo que se pone en el momento. Me siento que me cogen la moda. A ver, Nora, Nora, si te puedo decir algo. Si te puedo decir algo. Yo sí más bien creo, para apoyar un poco tu comentario, es que yo hubiera cambiado los colores. Es decir, el terno en salmón o en coral, un tono más fuerte arriba. Y hubiera lanzado el pantalón. Para que le realce. Para que le realce. ¿Cuándo le pones al más bello a todo el realite? Bueno, yo si me vistiera así, yo le coloco un ocho. Ok, vamos con Logan, el genérico de Donday. Vamos. Donday genérico. Donday genérico. Logan, ahí está. El re genérico. El outfit de Logan. ¿Qué opinas tú? El más desengañado le dicen. ¿Por físico o por mal vestido? Tiene personalidad. A ver, miren. Quedó como líder. Le voy a contar algo. A mí los total look me encantan. Estar en tendencia. ¿Qué es un total look? Un traje de pantalón. Saco. Me parece que estar en tendencia. Salir de los colores clásicos. A veces puede funcionar como en este caso no. Camiseta. O sea, usar una camiseta. Creo que va también a funcionar. Y a fusionarse si tienes complementos de vestir. Collares, pulseras, accesorios. El sombrerito. Y si no tienes panza. El sombrerito. Ay, a mí sí me parece. Es que lo que pasa es que ellos están creándose. Ya va. A mi tema personal. Cada quien creo que estos chicos, sobre todo ellos que acabo de escuchar, están creando un estilo. Y están en una búsqueda. Y este chico tiene un look mamá de rockstar. ¿Y Natalie qué se perdió o qué? Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que siempre le damos armas palo a una que ya tiene experiencia. Claro. Natalie tiene muchos años en televisión. Y si comete esos errores todavía, por supuesto que la gente las va a atacar. Del 1 al 10, ¿cuánto le pones? Un 6. Ok, vamos con otra imagen, por favor, porque tenemos a Asaf, el puertorriqueño. El de ahora. El de ahora. Ahí está, mire ese ratazote. 10. ¿Cuánto le pones? Yo 10. Un millón le pongo, un millón. 10. No, el rostro. Rapidito. Yo le coloco 9. Le voy a decir por qué 9. A ver, vamos, rápido. Porque ese collar, ese collar no va. Quita la elegancia del cara. El collar es lo único. Se lo ve como un cachero a él. Pero ese collar, ese collar es de brujo. Tal vez el saltero. Ese collar es de brujo, así que póngale 10. Ok, vamos con peluche, el colombiano. El más bahía genérico. La peluche. Peluche, no llega al lado. Peluche. Vamos con peluche. El de la barba. El de la barba, ahí está. Vaya, vaya. Ah, eso seguro. La cita de la parándula. Seguro la cita. La cita de la cita. La asesoró la cita. Sí, le falta el pullover nomás de cajero de banco. O sea, a mí no me gusta lo personal. Yo estoy divorciado de los lacitos, por tu acaso. Vaya. Y nos está viendo, ¿eh? Nos está viendo el lacito. No, pero digo el lacito como tal. No, lo dijiste por el lacito de la frándula. Lo detestas. Oh, lo he dicho eso. Lo detestas. Al el 1 al 10, ¿cuánto le pones? Cinco. Cinco. Ah, pero lo pusiste más que Natalie. Lo pusiste más que Natalie. Más que Natalie, este está peor vestido de Natalie. A ver, a ver. No, no, no. Dejémonos el traje. El traje de Natalie está muy mal confeccionado. Está mal cocido. No, es que no podemos saber dónde estamos. Como las 700, se le suena que los pajaritos. Cuando nos sentamos críticos de moda o personas que sabemos del medio, no podemos ver el tema de costuras. Pero sí el tema de la calidad y cómo se ve el diseño. En este caso, ¿qué pasa con ese vestido? Por supuesto, le queda grande la parte del busto. Se le ve mucho más ancho, le ensancha la espalda, no le entalla la cintura, el largo del vestido de la cerveza. Aquí tengo para hablar, pues. Ok, han escuchado la calificación de Edison Guerrero. Te mando saludos a la cintura, capaz de contestar. Dice, ¿qué le pasa a ese veneco? Edison, te veremos en el Fashion Weekend de este fin de semana, repito. Así es, pues nada, chicos. Agradecerles por la invitación e invitarlos este sábado 23 de abril en el Ocean Club Latinoamérica Fashion Weekend 2022, séptima edición. Vamos a estar, bueno, junto a CN Modelos, yo animando el evento, feliz porque vienen diseñadores de afuera. Mucha moda, mucha belleza. Están todos cordialmente invitados y sigan mis redes si quieren saber más de moda y de reinas de belleza. Ya se viene la temporada de las minces y vamos a seguir ganando coronas. Arroba Edison Guerrero Oficial, arroba CN Modelos, arroba Cecilia Niemejo Oficial. Si quieren ir al evento este sábado. Ok, señora. Voy a depilar en traje de baño. Ahí nos duelemos. Ahí va. Ahí hay una pasarela de famosos, me dijeron que mi primo va a estar. Voy a depilar en traje de baño y voy a cerrar con body paint. Ok, ¿en serio? ¡Gracias!